Bailando pegados, bailando los corazones En esta canción de amor, en esta canción de amor Bailando pegados, bailando pegados Bailando los corazones, en esta canción de amor En esta canción de amor, y yo mire contigo, donde quiera que sea Cuando me lleve el mar, con la mañana, en la marea Donde hay que quedar, cuando me sale por tu espera Y yo mire contigo, donde quiera que sea Cuando me abrocas en el sol, yo me abro en la mujer Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Y quiero escuchar, ser mi divina mujer Y me quiero quedar Bailando apretado Bailando pegados Bailando los corazones En esta canción de amor, en esta canción de amor Bailando apretado Bailando pegados Bailando pegados Bailando los corazones En esta canción de amor, en esta canción de amor Bailando pegados Bailando pegados Bailando pegados Bailando pegados Gracias por ver el video.